Bueno, buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia, Mariano, gracias al Ayuntamiento por la colaboración que siempre brinda a la CAMP y a todos los asistentes de todas las asociaciones. En esta convocatoria del ejercicio pasado, 2008, en la edición de la entrada de premios, de subvenciones a proyectos cada integra, pues tenemos hoy el acto de entrega para las asociaciones de noventa. Las asociaciones que han resultado agarradas en este ejercicio han sido CAPAZ, Cruz Roja y la asociación de familiares de aceite. Y las cantidades que hemos entregado a cada una de las asociaciones han sido para CAPAZ de 10.000 euros. La colaboración Rurroja 18.000 y en el caso de la asociación de familiares de aceite, 24.000 euros. En total 65.000 euros solo para la localidad de noventa. Vamos a ver. Todas estas ayudas que entregamos son a proyectos que se tratan de generar integración y sobre todo la línea de la solidaridad, que para el año que viene es la que más se va a potenciar. Dentro de la línea de estrategia de la caja y visto el momento en que se atraviesa y lo que se prevé para 2010, pues una de las decisiones que se tomaron era dedicar más recursos a la línea de solidaridad en el incremento del órgano de cultura y medio ambiente. O sea, para la misma o superior cantidad, que sí que se viene incrementándose los recursos, pero habrá más atención a la línea que hoy, precisamente, con la entrega de los premios que han pegado, pues tratamos de concubinar todo lo que ha sido el trabajo de presentación del proyecto. Todos estos proyectos ahora se tienen que llevar a cabo con todas las supervisiones que hay y seguimientos. Y lo que pretendemos es, y por eso estamos hoy aquí, precisamente, en el saludo de pleno del Ayuntamiento de Noventa. Queremos que, con la colaboración, como siempre, del Ayuntamiento, todas las asociaciones de Noventa que durante el ejercicio 2009 que estamos hablando, porque el plazo para las ayudas del año que viene, 2009 a 2010, ya se ha abierto, todos los proyectos que tengan en la línea de solidaridad, solidaridad, en otro momento, en la línea de solidaridad. Todos los proyectos que tengan, que los vayan ya madurando, presentando, por la idea de, a través de la página web de la caja, que es CAM.es, presentarlo, porque seguramente tendremos muchas posibilidades durante el ejercicio que viene, de atender todas esas peticiones. El Ayuntamiento, como siempre, colabora con la caja en el sentido de que, bueno, pues como saben que están muy interesados en potenciar todas estas actuaciones, pues va a ayudar bastante, ¿no? Y esto no va desde el decremento, el decremento de las ayudas que se han otorgado este año, ya que es de que necesitan presentar los proyectos, o sea, que no porque haya más asociaciones, tienen que ser negociadores. El programa que han integrado vaya por quince años, y a nivel de toda la caja, y se han otorgado las ayudas y colaboraciones por más de 23 millones de euros. Durante este año pasado, a nivel de toda la caja que había hablado, no la noventa, que han sido estos tres proyectos ganatorados, a nivel de toda la caja fueron 1.100 los proyectos que se presentaron, y en los 1.100 fueron 317, a lo que se por valor de 3.000, 250.000 euros. Lo que tratamos de decir con esto es que colaboramos en que los proyectos vayan de la mejor manera presentados para que las ayudas sean una realidad, como son en este caso, en este año, para Equipo Vella Capaz, la Solución de Anteine y Cruz Roja, Santiago de Noruega. Nada más por su parte, agradecer, como siempre, a los clientes, por supuesto, que con la confianza que ha depositado en la CAP, hacen que todo esto sea posible. Y, bueno, vamos a hacer entrega ahora de lo que son los convenios que sean. Mis primeras palabras son de agradecimiento, a la Casa de la Fuerza de Guiterráneo, por haber elegido el Ayuntamiento para hacer entrega, sobre todo por el reconocimiento que, expresamente, hace la hora de suceder en la CAP, a tres entidades, a tres asociaciones, que para este municipio tiene mucho significado. La Asociación de Paridad del Comprime, la Asociación de Paridad y la Asociación Papal. Yo creo que este municipio, desde su trayectoria, y especialmente desde la fundación de estas organizaciones no gubernamentales, ha dado muestras claras de apoyo y condicional, sin frisculas y sin descortesos, por la voz social de la Fuerza de Guiterráneo. Bien, yo tuve ocasión, el pasado domingo, de leer una entrevista, donde el responsable, un marido responsable de la obra, que ha sido el de Canadá, donde el Ánimo González Rivera, al que aprovecho, y quiero que tanto los abatones, que hoy la acompañan, como Carlos, le transmitan el nombre del Ayuntamiento, del Coro de Noverna, porque la obra social de la Cámara, a través de su marido responsable, ha sido el presidente de la Comisión Nacional de toda la obra social de todas las cámaras de ahora en España, lo cual significa que el compromiso firme que ha demostrado esta indignación amplia para aspectos tan importantes como son los sectores más desmanalizados, y ayudas a los políticos que lo necesitan. Pero no es todo, demuestra perfectamente ese compromiso que tiene la obra social de la Cámara. Yo creo que el Ayuntamiento de la Cámara también lo ha hecho históricamente, y en estos momentos, o hace un año y pocos meses, ya integramos al Coroja, que es un centro de emergencias, donde, desde el punto de vista de la tranquilidad y de la tranquilidad que hemos ganado, para que Coroja pueda desarrollar su labor tan indispensable, el labor que diría yo, de un sitio especial donde está, todo el centro de la región de la Cámara allí. Capaz, sabéis que ya la obra de las nuevas instalaciones del centro ocupacional ya está en marcha, y también estamos teniendo un proyecto para hacer mucho más operativo el centro que actualmente aquí. Eso es una demostración evidente del compromiso que habrá tenido desde el Ayuntamiento con nuestras administraciones. Y como también saben, los presupuestos laboratorios de este año, una gran parte de ellos fueron disminuidas en distintas partes de los ciudadanos, por la situación que nos acontece, de la crisis que afecta, posiblemente también, como no, a la infraestructura. Sin embargo, tanto la complejable sanidad, como la complejable sanidad, como la complejable sanidad, que también lo acompañan, como dijo Cortés, y tiene mucho carié en que determinadas las asociaciones, determinados colectivos y determinadas partes de los ciudadanos no se tocaran, que no se disminuyan. Y así ha sido. Y estas tres reuniones que voy a acompañar aquí han mantenido los convenios tal cual nos tenían, con cual no ha esperado la sensibilidad que en el Ayuntamiento hemos tenido para favor de hacer la labor social que se desarrolla. Una labor que muchísimas veces no se le da, en la hora que digo que tienen, pero quienes están al frente de las juntas directivas, quienes están al frente de los profesionales, y sobre todo de las familias. Somos conscientes de la importantísima identidad a las mujeres. Y yo creo que CAB Integra es un gran proyecto que estimula el trabajo de los profesionales, que estimula el trabajo de las organizaciones y es una ayuda importante económica, como no, para que puedan continuar trabajando. Simplemente, en nombre del Ayuntamiento de la Vuelta, primero, que en finales, a las tres de las reuniones que hoy reactiven con este convenio, el reconocimiento público y el uso de la obra sobre la CAB, y nosotros también, la Caja de Obrero, porque se han acordado que lo que es muy importante de estas tres reuniones están haciendo un amor impotemporable y decisiva para mujeres. Y en la cual, el Ayuntamiento de la Vuelta es muy, muy orgulloso por poder contar con profesionales, por poder contar con unas puntas directivas que dejan, probablemente, tiempo de dedicación, de ocio, de amigos, y que seguramente van a llegar para poder llegar con una causa que representan estas tres organizaciones muy conectadas. Muchísimas gracias a todos. También, quiero agradecer a los medios de comunicación la labor de comunicación y, sobre todo, de seguimiento que hace de las actividades tanto de la obra social del CAB, como de la paz, de la organización de la ley que le provoca y que continuamos todos trabajando y focalizando todas nuestras energías que tienen para ayudar a la vida.